Hemos otorgado un incremento salarial que aún no hemos contado con los recursos para hacer frente. Nos faltan 320 millones que los estamos solicitando al Ministerio de Economía de la Nación y a la Jefatura de Gabinete. Hemos tenido severas dificultades el mes pasado para abonar los sueldos. Esta es la realidad. Esperemos que tengamos una gestión que nos permita en el ámbito nacional, pero nos han reiterado nuevamente las dificultades por las que se atraviesa en el ámbito nacional. Hemos tenido la reunión el día que había salido el fallo de la Corte, situación que aún complicaba más las arcas nacionales, por lo cual a todos los gobernadores se nos ha pedido austeridad, se nos ha pedido que realmente en los presupuestos del año que viene también miremos cómo vamos a realizar esos presupuestos en función de los ingresos reales que cada provincia tiene, que cada provincia tiene que ser cada día más sustentable. Se nos ha explicado claramente que tendremos recursos para infraestructura, para seguir trabajando como venimos en las áreas de vivienda, del fideicomiso austral, bueno, diversos requerimientos, pero no así para el pago de sueldos, salarios y jubilaciones. Es decir, que la provincia tiene que afrontar con sus propios recursos, recursos que por ende son escasos. Nosotros pagamos alrededor de 600 millones de pesos todos los meses en salario y le digo que es una cifra realmente importante por el nivel de trabajadores del sector público que tenemos, más aparte de los jubilados que tenemos que afrontar. Venimos haciéndolo en tiempo y forma, venimos tratando de que a los jubilados también se pueda cada día mejorar los servicios, que se pueda mejorar la prestación, el pago, pero no es nada fácil. Quiero ser optimista, porque de hecho lo soy, porque estamos tramitando esa asistencia ante nación, pero aún no tenemos una respuesta. Así que imagínese que si nosotros no tenemos aún la posibilidad de poder concretar esa solicitud de 320 millones para el aumento que ya dimos, la dificultad que sería otorgar otro nuevo aumento. Realmente lo veo muy complicado. Gracias.